Cuento contigo a cada paso que tú des La tierra te llama a gritos, a su voz apudiréis Mira las cicatrices que el tiempo no borrará Las heridas y algunos males que quedan por curar Estás a un metro cuadrado de volver a respirar Solo un metro cuadrado decir Que la historia lo mande a toda la humanidad Que la tierra vuelva a sentir Cuento contigo en un camino sostenido Con gigantes y con quijotes y no pocos corazones Un cuidado constante de las huellas que dejamos Que en su diversidad podamos disfrutarlo Larga tu imaginación Construyamos la solución Estás a un metro cuadrado de volver a respirar Solo un metro cuadrado decir Que la historia lo mande a toda la humanidad Que la tierra vuelva a sentir Que la historia lo mande a toda la humanidad Que la tierra vuelva a sentir Contigo contigo en un camino sostenido Que la historia lo mande a toda la humanidad Que la tierra vuelva a sentir Contigo en un camino sostenido Cuento contigo en un camino sostenido Margar agricultor temor Gracias por ver el video.